Mano derecha, dos manos derechas, arrancada. Me hacía mi amiga. Vamos, Krilin. Tú quiero salir del vídeo, tíate, para tomar de papel. ¡Qué no eres 5R! ¡Pasa, pícate! ¡Pasa, Aura! ¡Mia mía! ¡Vamos! ¡Pim! 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 Ahora que, ahora que, ahora que Pero si caen esto, por favor, no se atrapan Tampado, con la derecha ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora, con la derecha La otra para la izquierda. 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 La otra para la izquierda.